El Consejo Nacional de Producción realizó un pago de 200 millones de colones a los frijoleros de la zona sur, que se suma a la transferencia realizada en agosto anterior por un monto de 400 millones de colones para la compra de más de 20.000 quintales de frijol. El valor total de los 20.000 quintales es de 1.073 millones de colones, de los cuales se está adelantando el 90%, que corresponde a 966 millones de colones. El 10% restante se pagará contra la entrega del grano. Con este producto se asegura el abastecimiento de las instituciones que se suplen mediante el programa de abastecimiento institucional. El presidente ejecutivo, Rogis Bermúdez, indicó que la institución asumió el compromiso de comprar esta cantidad de frijol. Las personas productoras son asociadas a distintas organizaciones como Coopes e Proma, Azopro Veracruz, Azopro Incocha, Azopro Concepción de Pilas, Azopro El Águila, Azopro Colinas, Azopro Guagaral, Sepromasansi y Azopro Dispi. De enero a julio de este año se compraron 59.000 quintales y se proyecta cerrar el año con un total de 79.000. En el país se produce el 20% de lo que consumimos anualmente, principalmente en las regiones Brunca, Norte y Chorotega y en menor porción en las otras zonas. En el último periodo 2019-2020 se sembró un total de 16.244 hectáreas, de las cuales 7.464 se ubican en la región Brunca, 4.679 en la Norte, 3.580 en la Chorotega, 381 en la Pacífico Central, 120 en la Central y 40 en la Huetara Atlántica.